Nos encontramos con Ana Navarrete, otro de los esfuerzos para este torneo clausura. Dile que así que diría que es el señor Ana. Contanos tu expectativa con el equipo en este torneo clausura y cuál es tu posición. Bueno, mi nombre es Ana Navarrete, tengo 22 años. Lo que espero dar de mí es mucha experiencia, dar lo mejor y aportar siempre lo mejor en cada partido. En este torneo. ¿Qué posición jugaste? Juego de contención, también de enlace. ¿De dónde vienes proceder? De Zacarías Guerra, Primera División. Contanos, quiere decir que ya tienes experiencia de la Primera División Fertil, la presión que es jugar en Primera, ahora es un equipo de Segunda que aspira, ya tiene la mitad del pase para subir, Cacique de Iriaquín, pero les falta. Las expectativas tuyas, me supongo, son campeonizados en el equipo. Así es, como siempre, pues el objetivo personal es alcanzar el título nuevamente y qué mejor manera de dar mi granito de arena para que eso pueda ser posible. Bueno, sí, la presión la sentís al cargar los colores, a veces que venís a Cacique de Iriaquín ahora con la para muy alta de llevar una marca, una marca italiana que está acuerpando por primera vez. Está Cacique de Iriaquín absorbiendo al femenino para trabajar en conjunto y creo que eso también es más presión para todas ustedes. Así es, sabemos que tenemos una gran carga, un gran peso como es el nuevo apoyo que tendremos en ese aspecto y pues nada, simplemente dar lo mejor y dejar el nombre en alto. Bueno, aparte de campeonizar, creo que ya está en el alto de la historia, el acérrimo que va a ser Pedro Joaquín, que ha venido siendo la tuya de San Rato porque el Cacique es de los favoritos, son dos, Pedro Joaquín, el Cacique es favorito y creo que se va a repetir la historia y van a volver a quedar sin finalistas, sin finalistas. Van a tener una experiencia fenomenal. Así es, bueno, ningún partido es igual a otro, pero sin embargo se va a trabajar muy fuerte en cada partido, en cada jornada para alcanzar nuevamente el objetivo. Sí, sí, de verdad que conozco a la mayoría y fue muy buena jugadora, el equipo estaba formado por muy buena jugadora y pues espero que nos llevemos bien y seamos una familia. ¿De qué parte sos? ¿No sos caracena? Managua. Ah, capitalina también. Sí. Mucho caracena. Gracias. Gracias.